La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, criticó al gobierno de Michel Temer denunciando la ausencia de mujeres y minorías étnicas en los nuevos ministerios, y dijo que el nuevo ejecutivo podría usar métodos ilegítimos para mantenerse. Ante una treintena de periodistas de medios extranjeros, la mandataria suspendida mencionó que su salida no es solo una cuestión jurídica, sino también política y que se defenderá política y jurídicamente. En el Palacio de la Alborada, residencia oficial de Rousseff, calificó el gabinete presentado por el presidente interino de Brasil de liberal en economía y extremadamente conservador en el área social y cultural. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil. Notimex. No hay que hacerlas para representar modos. No hay que limpar Alborada, residencia oficial de Brasil de liberal en Panima visita al Les cose al mêmeo. No hay que hacerlas.